¡Hola y bienvenidos a El Chat Me Ha Dicho Cosas! Y entre todos aquí, en Intimidad de Una Familia, ha salido el vídeo de hoy. Mirad lo que se le ha ocurrido a mi chat, fijaos. Esta persona, Alito, ha dicho Isaac, pero mis lágrimas son megabombas. Y hemos estado mirando con el Dr. Fetus, con el Rocket y Nayar y todo este tipo de cosas. Y hemos dado con esta otra idea que sería Si no estoy mal, ha dicho Guille, las megabombas hacen sinergia con las bombas-cohetes. Entonces hemos estado investigando y efectivamente, el Rocket y Nayar, cuando tienes una gigabomba Ponme una foto de una gigabomba, Curimo. Cuando tienes una gigabomba y disparas y utilizas el Rocket y Nayar, te tira un cohete gigante. Entonces hemos dicho, hostia, qué guapo está esto, ¿no? Y una persona por el chat ha dicho Oye, en el Darules está literalmente el cohete gigante, porque no te lo pones del tirón, Guille. Vale, lo mismo tiene más sentido. Entonces, mirad, está guapísimo esto, mira. Obviamente, para no morirme y porque me hace gracia, he pillado el Piromania. Y vamos a volar porque si no, no puedo salir del sitio. Entonces, hemos hecho con el Darules lo siguiente. Mis lágrimas se reemplazan por gigarockets. Y esto está aquí en cosas de bombas, en especial bombs. Esta es la gigabomba a que yo me refería. Pues abajo del todo está el Rocket normal y el gigarocket. Bueno, pues esto hace lo siguiente. Mirad esto. ¡Pum! Ha tomado por culo. Y claro, si me pego, pues obviamente me mato en nada. Así que me ha hecho... Mira esto. ¡Ay, no puedo! Me hace demasiada gracia de ver... Mira esto. Es que se carga el puto suelo, es increíble. Hombre, obviamente, si no llevar el Piromania, me moriría automáticamente a dos o tres golpes porque esto mete demasiado y tiene un rango que lo he estado comprobando enorme. Esto ya me ha empujado y estoy a tomar por culo. Esto puede ser gracioso, ¿no? ¿No? Ha sido una explosión tan grande que literalmente ha roto el juego. Ha explotado el juego, literalmente. ¡Pues está fuerte la sinergia, sí! ¡Está fuerte! ¡Acabo de arreglar a Keeper, dice uno! ¡Uy, mira! Keeper arreglado. Yo creo que así ya es jugable, ¿eh? Sin esto no creo que sea jugable, pero así... A ver. Yo creo que voy a ir a The Beast, ¿eh? Me está apeteciendo mucho ir a The Beast ahora mismo, ¿eh? Es un mod. ¿Qué va a ser el Darules? Que es lo peor. Que esto es un vídeo de Darules, tío. El jefe está bugueado, no ha salido, dice uno. Tiene puesto el de Bug 10. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Esto funciona! ¿El Spoon Vendor funciona? No creo, ¿no? No debería... O sí, porque estoy intercambiando mis lágrimas por cosas de... A ver. Bueno, ¿y de qué sirve? ¿Y de qué sirve que vayan a por los enemigos o no? Si es culpa media pantalla. ¿Cuánto daño hace? Es verdad. Voy a ponerme la araña. Hay un camino irrompible... Irrompible programado. ¿Ah, sí? ¿O...? Por si acaso rompes todo... Hay un... Siempre hay un camino que... ¡Ay! Eso no lo sabía. ¿300 de daño? 300 de daño, efectivamente. Un cohete solo pega... En la mitad de la vida del pie de mamá. Solo un cohete. Entonces la gigabomb... Imagino que meterá 300, ¿no? Mira. Esto era un boss. Y este era otro boss. Y ya no. Efectivamente. Coño, ¿la amarilla aquí? Hostia. No voy a entrar. Está guapísimo lo de la bomba. Quiero hacer esto contra The Beast. Quiero ver a los jinetes contra esto. Vaya. Es que me saca, literalmente. Pegó tantísimo que explota. ¿Ves? Explota hacia atrás. Rompe la puerta. Sin querer. Porque la explosión es de... Prácticamente media... Media sala, ¿sí? Hostia. Esto está guapo. Para que me salga sacred y no me sirva de absolutamente nada. Un poquito de velocidad de movimiento no te digo yo que no, la verdad. Pero bueno. Dogma tenía que ser el jefe final. Lo dije en el vídeo de... En el vídeo de los memes. Que para quien no lo sepa, subí memes. Lo dije en el vídeo de los memes. Dogma, por mí, podría haber sido perfectamente un jefe final. Un desbloqueo, tal cual. Porque me pareció súper guapo. Sad Tears. No sé qué haría. Se cura con las bombas o solo con las monedas. Me curo con las bombas, ¿eh? Como tengo piromaniac... Es que de verdad, cuando grabo un mod... Me voy a cagar en mi madre, tío. Y no tiene la culpa de nada la pobre encima. Estoy teniendo pensamientos intrusivos. Pero bueno, sí que tiene piromaniac y se cura la vida de... Que le falta de monedas con el piromaniac. ¿Para qué necesito ojo mintir si literalmente ocupan toda la pantalla esto? Le he dado a un botón. Lo prometo. Si no se mueren con la explosión, se mueren con el susto. Yo no lo maté. Fue la bomba. Pues es que la gigabombs esta me apetece muchísimo hacer sinergias y cosillas con ello. Porque no lo uso nunca. No se ve prácticamente nunca. Y me parece un objeto súper chulo. Es una pena. Es que me empuja para atrás. De una manera, tío. Funcionará con antigravity. No creo. No debería. Es que me parece súper satisfactorio de jugar, de verdad. Es que si podéis, haceros esta regla vosotros y lo probáis porque es súper satisfactorio pegar con el cohetazo este. Lo que sí que quiero es velocidad de ataque, tío. Me hace ilusión. Si me toca soy mil, me haría muy feliz, la verdad. Más bombas. ¿Tú crees? Joder. ¿Ese Shot Speed afecta en algo? ¿Esto de aquí afecta en algo? No, no. Sí, afecta, sí. Sí que afecta. ¿Cuál es la regla? O sea, las lágrimas se sustituyen por efecto de bomba. Bomb Explosion Special Bomb o algo así. Era Giant Rocket o Mega Rocket. A ver. Es que lo one-shotero. Vale, tengo... Joder. Vaya ítems. Casi one-shoteo al ángel. Mira, mostrante. ¿Qué? Mega Satan está rezando, eh. Nah, pero voy a ir a por The Beast. Me hace más ilusión, la verdad. Ah, mira. Prefiero ir a por The Beast que ir a por Mega Satan. Porque ya que tengo todo esto, quiero ver a The Beast. Quiero ver cómo hacemos con los jinetes. Two-Fest Pints. Dale. ¿Romper los cosos que disparan? Creo que no. Mega Satan dándole gracias a Dios. Porque no vas a por él. Joder. Es un bombardeo nuclear. Está guapo el juego. Delirium rezando cinco pisos más abajo. Si me sale Delirium voy a por Delirium, eh. Es decir, si me hago esto y me sale Delirium aquí, me voy a por Delirium. Lo tengo clarísimo. ¿Qué boss había aquí? El pentagrama para más pacto, por lo menos, imagino. En fin. Un poquito de daño me va a hacer falta porque creo que pego poco. Estamos pegando bastante poco. Y no es plan. Delirium escuchando las explosiones en el techo del void. Joder. Tío, ha sido muy curioso, eh. Yo no sabía que existía esto. Si lo llegas a ver, lo hubiera grabado mucho antes, eh. Es que es jodidamente satisfactorio que me entran ganas de ponerme el soy milk. De verdad. A no ser que me toque, no, pero me entran ganas de ponerme soy milk. A ver si me toca... A ver si sale planetario. Y así, a ver si hay suerte, me toca aterra para poder romper las puertas y poder ir más rápido, ¿vale? Póntelo. No quiero. Quiero que me salga. Póntelo en medio de la pelea. Mira, si no me sale... Si no me sale, cuando me enfrenta a Devis me lo pongo. Lo spawneo en mitad y me lo pongo. ¡Doctor Fetus! No me sirve. Me carga la sinergia, creo, Doctor Fetus. No puedo llevármelo. Qué curioso que justo salga Doctor Fetus. Qué gracioso. Es mejor tenerlo así con keeper, con tres. ¡Coma! Literalmente está en el vacío el niño ahora mismo. Está en el vacío, tú. Es gracioso con keeper porque si no le matas de uno, le matas del otro. Y no apaga, hijo puta. Literalmente los cohetes de año nuevo, ¿verdad? Joder. No he pillado el de full. ¡Ay, tengo un de stars! Menos mal. Se me ha olvidado completamente pillar el de full. Joder. No me lo llevo. ¿Y qué hay aquí? A ver. El toxic. ¿Esto qué hace? Me llevo esto por si acaso hace sinergia. Vámonos. Vale, vámonos por aquí y vamos a... Y vamos a Devis ya. A ver entonces. Esto no hace... Mucho veo yo que explota aquí esto. Creo que sí que hace, ¿eh? Sí que tiene forma de esto, ¿no? Bueno, yo qué sé. Creo que lo vas a borrar. Puede ser. No descartaría, la verdad. Oye, que me mata. Oye, que me mato. Que tengo tres vidas y se me olvida, tío. Uy, le he dado de refilón. Por cierto, ¿con qué le estoy pegando? Hay algo que mete como 15 de daño. Y no sé qué es. No sé qué es. Alguna mosca o algo así. Porque siempre meto 15... ¿Veis? Mete 15 de daño. Que es por explosión colateral o algo así. No tiene sentido, realmente. Las piedritas. ¡Qué piedras! El Holy Shot. No creo. No, porque no haya animación. ¡Ah! La roca que sale volando. ¿La roca que sale volando mete 15? ¡Hostia! Qué curioso. No es como una especie de sangrado, ¿no? ¿Ves? Hostia, dice Rick. Por favor, los demás también nos tenemos que vencer. A The Beast en el post-it. Voy a ir ahí. Lo voy a desintegrar tanto que no lo vais a poder hacer vosotros en vuestra partida. Voy a meterle tremendo cañonazo a The Beast. Que va a tener que volver a ir al registro civil. Bueno, pues esto ya es. Teo va al parque. Literalmente nada. No me sirve nada de todo esto. En fin, vámonos. Estaría bien tener un de full en cada uno de estos. Por tenerlo, pero bueno. Ahí vas y ahí vas. Vas a dejar a The Beast con traumas. Por lo mismo que él me ha dejado el cabrón. Espera que salga el polifemuyuyo. Ya no creo que haga nada más, ¿eh? Las lágrimas. No tiene sentido. Ah, es verdad. ¿Tan difícil se te hizo la primera vez? Sí, claro. Porque eran muchos enemigos nuevos con muchos patrones y no lo entendía. Esto no me sirve y esto tampoco realmente. Pero bueno. El megabomb sí que hace. El crossblast este sí que hace. La gracia es que con uno de estos cohetes me curo dos. Bueno, con los cohetes en general, como son tres, me curo los dos que me falten. Me curo dos espacios de vida, si eso. Ya son las del soy mil. No, cuando me hagan los cuatro jinetes me pondré el soy mil para reírnos. Y a ver cuánto dura. Vamos a ver... El pendejo no dura nada. ¿Cuánto tiempo tardaste en pasar The Beast la primera vez? Creo que me hice a Dogma unas veces y luego ya me hice a The Beast. Y tranquilamente. De hecho, creo que la primera vez que fui... Es que no me acuerdo ya. Es que hace mucho de esto, ¿eh? Es literalmente hace año y medio ya, ¿eh? Que de repente ha salido hace año y medio. Y todavía estés aquí viéndome, que es la gracia. No entiendo por qué, pero bueno. Todavía me seguís viendo. Es lo que no entiendo, pero bueno. Ah, mira. Otra seta. Me dará la transformación del honguito. Pongo que gustan los diálogos. Estoy a nada de ponerme un meme de estos que te cambia los diálogos de esta parte por... Walter y Jesse discutiendo o algo así. Creo que he visto. Hay unos cuantos mods de eso, pero me gustaría que hubiera uno en español. En plan... Yo qué sé. Una discusión típica que haya sido meme en español. Es que no sé cuál. No sé cuál deciros, pero una de estas. ¿Eh? Es Checkmate. Sin más. Ah, no hay nada por aquí. Vale. Por Illojuani son obvias. Hostia, sería buenísimo. Por uno de los... Que me lo... Que me cambie por conversaciones que tienen Illojuani más, sí. Pero en uno de los clips de estos que salen... De TikTok. Típicos. En plan... Y Yojuani troleándola porque... Haciendo que lea algo con un nombre de no sé qué. Como el de la actriz porno. ¿Cómo me reí con eso? Dios mío. Estaría gracioso que te lo cambiara por diálogo de Wati y yo discutiendo, ¿sabes? En plan... O yo y Oscar discutiendo por un ítem. O sea, sí. Y me haría mucha gracia, pero no sé si alguien lo podría hacer. Delirio se fue a Francia. A esconderse porque sabe que jamás lo voy a buscar ahí. No voy a pillar el King ni Stone porque me lo va a venir. Y al final tenemos problemas tú y yo. Hazlo. Claro, como si yo supiera. ¿Eh? Como si yo tuviera idea de cómo se hace. Por la ciencia. Por cierto, hay un mod que creo que me lo voy a poner por si acaso. Que cuando te duermes y te dejas aquí un trinque te lo convierte en una Cracker Cake. Por si acaso se te olvida. Es una tontería, pero me parece que está muy chulo, la verdad. ¿Cómo va la room? No sé. ¿Tú qué crees? Le he roto la televisión. Literalmente a Dogma le acabo de romper la tele. Acabo de igual sortear a Dogma. Puede ser. Bueno. ¡Qué televisión! A ver. No lo mato de una, ¿no? No. Casi. 1.200 le he metido. Pero no tiene tanta vida, Dogma. Que son, claro. Es que son muchos. Muchas explosiones. A la vez. El soy 1000. Me lo pongo ahora después. Esperadme. Ah. Son... No lo entiendo. Son varias explosiones a la vez y no sé ni dónde vienen. Pero bueno. De las primeras veces que me lo he cargado sin que ni siquiera salga. ¡Hostia! Espérate. El soy milk. Ahí está el soy milk. Lo pillamos. ¡Y allá vamos! Se ha muerto. Está gracioso, la verdad. Bueno, pues eso es lo que ha durado. Ha sido una run completa de Beast. Lo que llevo grabando 26 minutos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más mierdas de estas. Hostia, este me ha divertido mucho, eh. Si queréis más mierdas de estas, dejádmelo por algún lado, por favor. Eh, dadme ideas porque me lo paso como niño chico. En fin. ¡Un abrazo a todos! Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hala! ¡Hasta siempre! Porque no me voy a ir nunca. Nos vemos. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Gracias por ver el video.